Selena Gomez confiesa sentirse sumamente triste por los estándares de belleza actuales. Y como la escuchas fue durante una reciente entrevista que Selena Gomez nuevamente dio su opinión sobre los estándares de belleza de su generación, asegurando que son ideas irrealistas que solo ocasionan presión entre los jóvenes, asegurando que gran parte de lo que vemos tanto en portadas de revista como en las redes sociales tan solo se debe al uso de técnicas de aerografía y obviamente a los filtros. Al respecto comentó, personalmente, siento que hay un estándar muy poco realista cuando se trata del mundo cosmético y me entristece un poco por mi generación, ya que cualquiera que está mirando probablemente no se dé cuenta de que las imágenes están retocadas y que se vean bien no quiere decir que sean ciertas. La estrella de Only Mortals in the Building admitió que no tiene idea de cómo maquillarse y simplemente espera que los demás se sientan bien cuando usen los productos de su empresa. También comentó, no sé cómo maquillarme, tengo una línea de maquillaje y es que cuando la creamos tan solo quería que la gente se sintiera identificada con nuestros productos, ya que cada uno tiene nombre basado en cosas edificantes. Por eso intentamos ser muy conscientes de incluso nombrar los productos para que sean recordatorios de alegría o simplemente de encontrarse a uno mismo. Por último, y aunque agradece que su empresa se haya convertido en una de las más lucrativas de los últimos tiempos, admitió que cuando fundó Rare Beauty su único objetivo era hacer maquillaje que fuera divertido para sus fans, que como ella misma admitió, había pasado por muchos años aspirando a verse de cierta manera de cómo le decían que debía de verse y al final tan solo fue una gran pérdida de tiempo. Así que realmente quería hacer maquillaje que fuera divertido para las personas, intenté que cada quien fuera feliz a su manera sin tratar de lucir de cierta forma, ya que yo pasé muchos años intentando hacer eso y fue agotador, una completa pérdida de tiempo. Ahora sí, me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.